Después sigue impune la masacre de 72 inmigrantes centroamericanos en Tamaulipas. Sus familiares continúan reclamando justicia al gobierno mexicano que guarda silencio sobre la matanza. Ingrid Barrera habló con los padres de una de las víctimas. Pidiéndole a Dios, le guarde a su hijo. Con dolor en el alma, Mirna le sigue cantando a su hija Glenda. Fue asesinada hace 7 años junto con 71 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas. Y dice, no dejará de cantarle hasta tener respuestas del caso. Que hagan las exhumaciones para poder saber la verdad. Para estar segura si eso no es mi hija, porque yo ya no quiero más engaños. Los padres de Glenda, salvadoreña de 23 años, siguen esperando que les dicten sentencia a los responsables de la muerte de su hija. Nos vamos a descansar hasta saber la verdad y que haya justicia. Los padres de las víctimas aseguran que en todo este tiempo no han tenido acceso a los expedientes del caso. Nosotros intentamos obtener una reacción del gobierno mexicano, pero no obtuvimos respuesta. Las organizaciones civiles y defensores jurídicos que han acompañado las familias desde el inicio, afirman que hay 10 cuerpos sin identificar en el servicio médico forense. Siete años después, ellos no saben si los cuerpos que les entregaron pertenecen a sus seres queridos. Para otra de las abogadas de los padres, este caso es emblemático del drama que siguen viviendo muchos migrantes en su paso por México. Ese es un muro que tal vez no se ve, pero que está en la historia de cientos, tal vez miles de familias centroamericanas y mexicanas que quieren llegar a Estados Unidos. Mirna y Miguel, junto con las otras familias, han pasado siete años de dolor. Pero para ellos siempre será el día uno de encontrar justicia para sus hijos. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Así es, bueno, esta mañana, desde las ocho de la mañana, la prensa fue permitida entrar a la corte aquí en Brooklyn, al sur de Manhattan. ¡Suscríbete al canal!